¿Qué tal amigos? Pues me encuentro otra vez con todos vosotros y además os traigo un evento para mí importantísimo. Estamos en el Instituto Ferial de Alicante, en IFA, presentando el Mister Olimpia Amateur y el Campeonato Profesional Verónica Gallego Pro. Vamos a ir adentro porque seguro que nos encontramos a gente que estaréis encantados de conocer. Venid conmigo. Pues ya solo empezando, me encuentro nada más y nada menos con Ángel Calderón y Fede Pro. Ángel, mañana domingo va a ser tu debut profesional. Dime, cuéntanos, ¿qué sensaciones tienes ahora mismo? Bueno, buenas sensaciones porque me veo bien. Y es algo nuevo y tengo la ilusión esa de verme ahí con los profesionales, que están todos muy fuertes. Y entonces el verte ahí con los mejores siempre ha molido. Están todos muy fuertes. Yo te voy a hacer una pequeña colección. Estáis todos fortísimos. Yo creo, Ángel, y te lo digo con la mano del corazón, que has alcanzado un nivel impresionante a la altura del culturismo profesional IGDB. Has mejorado cada año. Este año llevas más densidad, más peso, más calidad muscular. Y estoy absolutamente convencido de que mañana te vamos a ver brillar. Muchas gracias a ti. Pues me encuentro aquí en la entrada de la feria con Tony Herrera, competidor internacional, conocido por todos además. Tony es muy mediático. Tony, ¿has competido esta tarde en las semifinales? Sí. ¿En la categoría de culturismo máster? No, señor. Señor, señor. A pesar de que Tony es culturista máster, ha competido en categoría senior. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha ido la experiencia. Pues la verdad que la experiencia me ha llevado una sensación solo de ver esa tarima de Olimpia. Ya me ha transmitido una ilusión. Estoy deseando subir y pisar esa tarima y competir ahí. Y me ha gustado muchísimo. Hay mucho nivel porque son campeonatos internacionales que viene gente de todas las partes del mundo. Exacto. Y hay que saber que aquí no viene cualquiera al azar. Aquí quien viene son gente que es un campeón. Estamos hablando, Tony, de 700 atletas que ha habido en total, que no es moco de pavo. Como tú dices, es un campeonato internacional. Pero bueno, yo desde mi punto de vista, que os he podido ver, ver el escenario, la escenografía y veros brillar ahí encima ha sido alucinante. Ha sido alucinante. Yo pienso que solo el hecho de competir, quedes como quedes, ya te llevas algo muy importante en tu vida. ¿Sabes? Ya te llevas, es decir, yo he estado en el Ministerio Olimpia, en la tarima de Ministerio Olimpia compitiendo. Luego toda la gente que conoces es algo que siempre me llevo a casa. O sea, la gente con la que trato, gente que no conoces en persona y de pronto te siguen en las redes. Esos momentos son momentos que es lo que hacen esto más especial aún, más especial. Pues ahora, Tony, solo nos queda esperar unas horitas, porque esta noche conoceremos a los finalistas, donde no me cabe duda de que estarás ahí y mañana verte disfrutar en la final y por la medalla más importante. Ojalá. Desde aquí te enviamos toda nuestra fuerza. Un fuerte abrazo a toda la gente, ¿vale? Y os dejo con Cisco, un gran atleta y gran persona que aprecie mucho. Gracias, Tony. Pues yo, francamente, es que me lo estoy pasando bomba, porque he venido hasta Alicante, no sabía lo que me iba a encontrar, he dejado a mi mujer en la cama esta mañana, se ha quedado triste, pero he de reconocer que estoy disfrutando de encontrarme con buenos amigos y tengo aquí a José Luis Casado, atleta internacional, que José Luis, he de decirlo a las cámaras y a todos los seguidores de Más Músculo, que llevas prácticamente desde día 1 de enero o antes, porque ya estuvo compitiendo en Ohio, en el Arnold Classic, y no ha parado hasta hoy. Sí. Bueno, ¿cómo ha ido? Cuéntanos cómo han ido las semifinales. Pues las semifinales han ido muy bien, la gente está muy fuerte, muy preparada, pero es lo que comenta todo el mundo. Una vez llegas aquí y vives la experiencia, lo importante es estar ahí, disfrutarlo muchísimo. Ya los campeonatos son una experiencia única y eso es lo que te llevas al final. Yo creo que este año lo estás bordando a nivel, ya no hablamos de clasificaciones, que son importantes hasta cierto punto, sino sobre todo la experiencia que estás ganando, todos esos viajes y esas competiciones, hasta culminar aquí en un Mister Olimpia Amateur que no es moco de pavo. No, sí, ya mi manera de ver el culturismo es otra. O sea, yo para mí, mi manera de ver el culturismo es a largo plazo, cuidarme, viajar con la familia, disfrutar de experiencias únicas como la de Ohio, y si luego encima lo haces bien, fenomenal. Y como dices, Isco, pues disfrutar de este evento aquí en España con los tuyos, que te animan y hacer lo mejor posible. Esa es la actitud. Nos queda mañana esperar, bueno, esperar esta noche un poquito, no tengo duda de que tendremos buenas noticias, y mañana queremos verte brillar y disfrutar en las finales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Tengo aquí conmigo a Jéssica, que siempre está colaborando en la organización de los eventos, junto, dentro del equipo de Emilio Martínez. Cuéntanos un poquito, en resumen, cómo estás viviendo esta nueva feria del Mister Olimpia aquí en Alicante. A ver, esto es todo nuevo, llevamos un montón de meses trabajando en esto, es un proyecto que se ha hecho con mucha ilusión, con mucho cariño. Hemos ido a muchos Mister Olimpias por todo el mundo para tener referencias, y la verdad que hemos intentado superarlo, y lo estamos superando con creces. Nos hicimos unas cuentas de unos atletas, planificamos todo contando por lo alto, por los 300, 300 y algo, y hemos llegado casi a los 500 atletas, con lo cual, muy superado, muy contentos. De hecho, yo lo he podido vivir en el backstage, y hemos tenido que cambiar un poquito la programación de las finales, porque simplemente no daba tiempo. Las horas son las que son, los días tienen 24 horas, y hemos tenido que modificarlo. Yo quiero, me gusta ver siempre el vaso medio lleno, y creo que eso es una grandísima noticia, porque significa que estamos triunfando en este proyecto. Sí, estamos muy contentos también de ver la satisfacción del atleta, porque todo esto se hace por y para ellos, y algunos con el tema del cambio se han quedado como otra vez mañana, semifinales, ¿por qué no? Pero es que no hay tiempo, y se hace por ellos todo, mirando para ellos, y a la vista está, que está en el backstage, bueno, que parece como en su casa, muy a gusto. Tal cual. Pues nada, muchísimas gracias Jessica, y vamos a esperar mañana, porque aún nos queda muchísima feria, muchísimo campeonato por disfrutar, más luego el campeonato profesional por la tarde. Sí, deseando que llegue mañana y a seguir trabajando, que llevamos días duros, pero seguimos con fuerza. Merece la pena, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues me encuentro aquí en el fotocall con el promotor del Mister Olimpia Amateur, Antonio Martos. Uno de ellos, uno de ellos. Uno de ellos, porque es verdad, es verdad, porque aquí estamos trabajando con un grandísimo equipo, y una persona, sería inviable el llevar a cabo un evento de estas características. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, eres una de las personas quizás más implicadas en el proyecto, lo sé de primera mano. Antonio, yo simplemente te quería preguntar, teníais unas expectativas. Sí, claro. ¿Se han cumplido o cómo hemos llegado hasta aquí? No, sobradamente, sí. Se empezó con lo que es con el proyecto este, Emilio, Emilio Martínez, me lo propuso porque, en fin, a Emilio le venía lógicamente largo, me lo propuso que me metiera con él para organizarlo hace ya meses. Efectivamente, empezamos a organizarlo, tenemos una expectativa, porque lógicamente estamos hablando de la IFBB Pro League, una liga la más importante a nivel mundial, y claro, indiscutiblemente le dije que sí, no hay que contar conmigo en el proyecto. Han sido unos 4 o 5 meses de trabajo bestiales, mortal. De locura, de locura. Porque ya ha sido el primer campeonato que he organizado en este nivel, y no me lo esperaba en la vida que esto fuera tan complejo. Vamos, que no has empezado con un regional de primera mano, no, a lo grande, caballo grande andando grande. Me he metido con un mixtado limpia a nivel internacional totalmente. Madre mía, madre mía. Bueno, las expectativas, ¿cuáles eran? Pues que si cumplieran, claro, que la gente estuviera como en su casa, de alguna forma dar lo que hasta ahora mismo, bueno, yo no se ha dado en otras ligas que he conocido, la gente, de hecho, se ha volcado muchísimo, muchísimos competidores, porque ha habido unos 460, 470 atletas aproximadamente, casi 500 competidores. Estamos hablando de amateur y otros 70, 80 profesionales aproximadamente, y la verdad es que ayer en el tema del pesaje fue totalmente desbordante, pero al tener tantos profesionales, cisco uno de ellos, y tener mucha gente, lo que son de jueces y amigos que no echaron una mano, pues el pesaje se hizo totalmente lo que me he sabido. Y eso es que habéis conseguido, lo hablábamos hace un ratito con Jessica, un equipo humano muy fuerte, muy fuerte, y eso ha posibilitado que este proyecto saliera adelante. Es cierto, sí, sí, sí. Y te digo una cosa, si no es como tú, personas como con Javier, como con Javi, con, en fin, con Juande, con todos, ¿vale? Si no, este proyecto no sale lo que adelante. Se han implicado, se han implicado mucho en el proyecto y ha salido por eso. De hecho, yo he recibido esas, mira, a Emilio lo conocen, a mí empiezan a conocerme ahora, ¿vale? Pues yo soy marido de Rosario Gómez, una competidora, que la he hecho todo, pero empiecen a conocerme. Bueno, yo estaba ahí sentado, y las felicitaciones así abrumadoras, de gente que yo decía, hombre, me alegro verte, por no decirle quién eres. ¿Quién eres? ¿Por qué es que...? Eso a veces ocurre con las redes y con todo. Efectivamente. Sin duda, Antonio, esto es un síntoma de que las cosas se están haciendo bien, ni más ni menos. Yo creo que eso es el síntoma clave. A mí, por la parte que me toca, solo me queda felicitaros, deciros que estoy muy contento, a pesar de que he tenido que venir solo, he tenido que dejar a mi mujer en casa. ¿Te ha venido solo? Solita, sí, 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 porque ella ya no puede viajar, estando de ocho meses, pero de verdad que estoy súper contento de estar aquí, he disfrutado durante, estoy disfrutando durante todo el día, y aún nos quedan mañana domingo las finales, la mesa redonda que tenemos por la mañana, y por supuesto el campeonato profesional que va a ser la re hostia, y disculpad mi forma de hablar, pero es que no encuentro otro adjetivo. No, pero es que el adjetivo es suyo, ¿eh? Ha sido la re hostia lo que es el campeonato, bestial. Mañana tenemos finales overall, y a partir de las cuatro tenemos el campeonato profesional, ¿vale? Brutal. Así que no os lo perdáis, chicos. Muchísimas gracias y aquí estaremos. Enhorabuena. Muchas gracias. A todos. Venga.